Tu cita con la música más interesante de la aldea global está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambit y alguna que otra historia en Túnel 57. Por www.tunel57.com.ar Con Carlos Prins. Continuamos en la noche de Túnel 57. De momento de recibir a nuestro invitado de hoy, invitado internacional. Estuvimos hablando ya hace un rato largo, un tipo macanudo, como dirían ellos. Le damos las buenas noches al señor Álvaro Ruiz, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Copadísimo. Copadísimo, me gustó el copadísimo. Eso es bien argentino. ¿Verdad? ¿Lo dicen allá? No, en absoluto. Lo que pasa es que yo sí que he tenido siempre mucho contacto aquí con Argentina desde pequeño. He tenido buenos amigos argentinos y a uno se le van pegando las cosas, a uno no sabe ya ni de dónde viene. Claro, le estás pasando de puta madre, podemos decir. Sí, 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 sí. Muy bien. Sería más como nuestra forma, ¿no? Y de hecho, ahora que has dicho lo de macanudo, yo de pequeño leía unos cómics, unas tiras cómicas de macanudo, de Linier. Sí, señor, de Linier. Que los mamaban todos ahí en la biblioteca. Muy bien. Álvaro Ruiz, ¿nacido en dónde? En Sevilla. En Sevilla. Capital hispalense. Hispalense. Exactamente. Me gustó el término, hispalense. Ajá, hispaligena en Roma, en Imperio Romano, ya estábamos ahí dando por culo. Ajá, muy bien. Y antes de los romanos ya estaban los tartesos por ahí aprendiendo a tocar las palmas. Muy bien, muy bien. Bueno, acá en tu página dice, joven compositor, guitarrista y cantador de trincheras. ¿Qué viene a ser cantador de trincheras? Porque trinchera, uno, es un lugar donde se esconde en la guerra, digo, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, exactamente. ¿Viene por ese lado? Claro, como la vida misma, ¿no? Ajá. Cuando te dedicas a la música, pues tu propia vida se convierte en una trinchera muchas veces. Ajá. Y, bueno, viene a referirse más que nada a eso, a cantadores de la calle, directamente de la plaza, de la Alameda, de donde me he criado. Empecé a tocar con mis amigos por ahí desde chico y ya compartía música con ellos desde... Es como pelearla, ¿no? Pelearla desde la trincheras con la música. Sí, sí, sí. De ring, podríamos decir, ¿no? Claro. En el ring, ¿no? Bueno, por ahí la gente acá en Argentina te conoce por tus visitas anteriores, ¿no? Acompañando Alcanca. Ajá, exactamente. ¿Es tu primera visita con tu música esta? Eh, bueno, hice una pequeña incursión hace tres, cuatro años, o sea, y vine un poco a ver qué es lo que pasaba y sobre todo a comer. Ah, muy bien. Fanático del asado argentino, ¿no? Sí, de todo lo que conlleva. Espera, llegaste hace dos días, creo, más o menos. ¿Dos días? Sí, más o menos. ¿Cuánta carne comiste? Te lo digo, no quedaré mal. No, no, no queda mal. Bueno, pues no... No va a dar muchas ganas de comer carne, por eso. Pero decílo, no. Bueno, pues no he comido otra cosa que no sea carne y no he hecho otra cosa que no sea comer. Mira. En dos o tres días. A ver. Me quiero morir. De hecho, todos los días, le repito a mi amigo, menos mal que yo no nací en Argentina, porque si no habría muerto a los... no sobreviviría más de X meses, ¿sabes? Claro, comiendo carne a los locos. No tengo mesura ninguna. Pero para ver... Y me encanta mucho. Y si no es carne, las pizzas que tenéis aquí también. Pizzas, sí, señor. Sí, más, tío. Es que te digo que me gusta más la pizza argentina que la italiana, ¿eh? Muy bien, mira. Te lo juro por Dios. Bien. Acá hay cada variedad, ¿no? Hay mucha variedad. Sí, 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 sí. Bien. Pero, espera, metamos en el asado un cachito, digo. Ah, bueno. ¿Qué comiste de asado? Carne, ¿te gustan las achuras? Chorizo, morcilla, chinchulines. No, hombre, no, no. A uno le gusta la tontería. A uno le gusta el bife de chorizo. Ah, muy bien. Le gustan esas cositas. Bueno, las entrañitas. Un bife de chorizo bien gordito. Sí, sí, justo. Ni me lo mentes, ni me lo digas. Acompañado con... Ah, chimichurri. Chimichurri, muy bien. Y un vinito, tinto. Sí, 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 por ejemplo. Y así puedo aguantar la vida entera, vamos. Después me aprueba, ¿no? Claro. Como decimos, en mi tierra es más fácil vestirte que invitarte a comer. Total, claro, totalmente. O sea que no te vamos a invitar a comer afuera porque nos vas a salir muy caro. No, 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 por la salud tuya y la mía mejor que no. Ok, ok, muy bien. Y además de comer, ¿qué otras cosas argentinas probaste? ¿La pizza, el mate? El mate, soy gran adicto al mate. Bien, ¿allá en España toma el mate? No, en absoluto. Así que es verdad que, bueno, nos intentamos hacer los internacionales muchas veces. Y ahí puedes encontrar, ¿cómo se llama? ¿La Tarahui? ¿Cierva Tarahui, sí, señor? La Tarahui, sí, sí, sí. Que es así como fuertecilla, ¿no? Un poco. Sí. Pero sí, yo la tomo mucho en casa. Bien. La tomo un montón. Bien. Y bueno, también por lo que te decía, pues por todos los contactos que tengo argentinos, amigos míos desde pequeño y demás que siempre he tenido eso ahí presente, ¿no? Lo del tereré también. Mira, sí. Cuando descubrí el tereré fue como, qué maravilla, ¿no? Bien. Bueno, hay gente que yo he tomado del mate, pero he hecho con, hablando de tereré frío, pero he hecho con jugo. Claro, claro, claro. Sobrecito de jugo tan naranja y eso de mate. Es que sois unos exquisitos, de verdad que sí. Bien. Bueno, si conseguís allá en España, no me auspice, así que tiro el chivo al pedo, la hierba Cruz de Malta, Cruz de Malta, acordate, si la conseguís, o llévate un paquete, para mí es la mejor. Vale. Para mí. Yo por lo menos. Ah, bueno, 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 he descubierto quizás lo que me va a llevar a la tumba el mantecol. Ah, ¿no hay mantecol allá? Claro que no, claro que no, 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 yo no me lo podía creer. No. O sea, tenemos algo parecido que son los mantecaos. Claro. Los mantecaos que además vienen de allí, de mi tierra, de Andalucía. Es como más blandito el mantecado, es más... Sí, no, más chiquitito, más unidad métrica. Acá tenés el mantecol. Sí, no, aquí no para, no para el... Yo creo que le echan droga o algo, ¿no?, directamente, porque es como que... Sí, ¿no? Es muy adictivo ese... Y otra cosa, no sé si probaste, bauquita, ya te estamos tirando el chivo. Sí, 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 lo he probado todo, me doy cuenta de que estoy perdiendo. O sea, en dos días estuviste comiendo, no hiciste otra cosa. Sí, 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 te lo juro. Bueno, esperemos que... Ya voy a tener que parar, digo, la próxima parrilla que me haga que sea de verdura o de... Pasá, acá enfrente hay una farmacia, busca pina, te buscas para después, cuando te caiga mal... Vale, sí, recomiéndame, por favor, que ahora mismo parezco un mantecolandante, vamos a... Mantecolandante, qué verdad. Bueno, así fue toda la charla, cuando empezamos a charlar afuera del aire, muy buena onda, Álvaro, la verdad. Bueno, te digo ahora, formalmente al aire, bienvenido a Tulio en 57. Ay, muchas gracias. Y bienvenido a la Argentina, ¿no? Ay, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, primero quiero preguntarte, vos viniste con el canca. El canca hizo, pero, salas llenas por donde se presentaba. ¿Cómo ves vos desde allá que llegue el canca, que no es un artista del mainstream internacional? No es Beyoncé, digamos. Claro, no es Beyoncé, claro, no. Hay unas diferencias. Que llegue a la Argentina. Beyoncé no tiene barba, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bigota no. Llega a la Argentina y pasa lo que pasa, digo. Vende por todos lados, llena completamente las fechas, tiene que agregar. ¿Cómo lo vende desde allá? ¿Es raro? ¿Qué les pasa a ustedes? No, 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 no. O sea, ¿cómo te diría yo? Hace tres o cuatro años, sí que era toda una sorpresa y nos íbamos por la noche a la cama nerviosos, ¿no? De decir, Dios mío, ¿qué está ocurriendo? Pero ahora mismo ya es como que uno lo tiene naturalizado. O sea, no es que yo quiera ir de sobrado ni mucho menos, pero canca, el fenómeno canca concretamente. Entonces, yo digo que puede dar un concierto en el reino de Bután y lo revienta. Lo revienta, lo revienta. No hay otra, no hay un punto medio ahí. No hay una cosa que tú digas, se está quedando flojito por aquí, pero por aquí lo está petando más, lo está llenando más. En todos lados. Vaya a donde vaya. Es impresionante. El país que pisa, país que se agotan las entradas con meses de antelación. Da igual el aforo que tenga, da igual que sea el mayor teatro que tenga la ciudad. Lo revienta igualmente. Dándose gente fuera. O sea, es un fenómeno que lleva ocurriendo en los últimos años y que, gracias a Dios, ahí nos está manteniendo un poco. No hay una explicación así, no sé lógica, es bueno lo que hace, pero no hay una explicación que pase eso tanto y todo el tiempo en todos lados. Ya, bueno, yo creo que es cuestión de trabajo y bueno, ahí María, digamos la manager, sí que tiene un trabajo importante. Muy muy importante a las espaldas, sabe que se lo ha trabajado ella solita, sin ayuda de nadie, básicamente ha levantado todo un imponio. Un imperio ella sola. El imperio Kanka. El imperio Kanka, exacto. Y también con un producto tan rico y tan exquisito como es el del Kanka, que yo siempre digo que su truco está ahí, ¿no? En las canciones, ¿no? Que sea el mejor cantante del planeta Tierra, ni el mejor guitarrista, ni el mejor cancionista, pero las tiene las tres a la vez. Totalmente. Y luego tiene como esa cosita que es la más importante y que nadie sabemos cómo se llama, ¿no? Pero tiene ese carisma, cae bien. Eso, cae bien siempre. Yo le hice, él vino hace, no me acuerdo, dos, tres años, o antes de la gira esta grande que hizo última, que vino solo con su guitarra. Sí. Yo le hice una nota previa por Skype de España, estuvimos hablando como una hora por Skype y lo tengo filmado, ¿no? Bueno, re buena onda en su casa, más que el día. Es genial, genial. Yo creo que ese es el truco, de verdad, la humildad y el compadrismo, tío. Sí. Que sea una persona cercana y eso, aparte de lo buen artista que es, que yo lo valoro muchísimo y ya te digo, yo antes de trabajar con él, ya lo admiraba una barbaridad. Me sabía todas sus canciones, de hecho me acuerdo la primera vez que ensayamos, me dije, Kanka, no te preocupes, que yo ya me sé de casa todas las canciones. Y me dijo, no, 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 te estás equivocando, soy el 50%, ahora te tienes que aprender las tonterías. Y hablemos de eso, ¿cómo caes a formar parte del Kanka? ¿Cómo empieza eso? Bueno, yo lo conozco en Madrid, a él y a Manning, y yo los admiraba muchísimo, como te decía antes, los escuchaba mucho desde casa y tal. Y yo tenía otro dúo con otro chico, Alberto Leal, de allí de Sevilla, y juntos pues íbamos haciendo nuestras pequeñas giritas por otras capitales, ¿no? Saliendo las primeras veces de Sevilla, Andalucía. Y eso, y luego hacíamos lo que denominábamos el Parasitur. ¿El Parasitur? El Parasitur consistía en el Kanka toca en Andorra el sábado. Pues nosotros tocamos en Andorra el viernes. Ah, mira. Es como que le vamos siguiendo, le vamos siguiendo, le vamos siguiendo. Lo siguen, pero un paso adelante, no un poquito. Exacto, es como que vamos parasiteando un poco todas sus giras. Nos hicimos súper colegas de repente, nos invitaron a cantar un par de temas, hubo muy buena onda esa noche. Luego nos conocimos, bueno, Madrid al fin y al cabo es un hervidero, es una olla de ingredientes, ¿no? Donde ahí está comenzando la jovencísima Rosalén, la jovencísima Boza, el jovencísimo Kanka. Ya no son tan jóvenes ninguno, lo digo yo, lo he visto de cerca. Claro. Pero ahí estaba fraguándose todo eso, en pleno 2012, que fue el año que yo llegué a Madrid, buscarme la vida, como todo buen músico provinciano. Claro. Y claro, ahí ya se veía quién estaba a puntito de despuntar, quién estaba trabajando seriamente, ¿no? Y ahí coincidí con todos ellos, y lo de Kanka fue una sorpresa, de verdad que yo no me lo esperaba. No es que sea el postureo este de, ay, no me lo esperaba. No, es que no me lo esperaba, de verdad. Claro, y encima lo admirabas, digo, ¿no? Es más todavía. Claro, exacto, tú imagínate, ¿no? Es como, antes hablábamos que te gustaba mucho David Bowie. Claro. Y imagínate, que es David Bowie el que te llama para que te diga, por favor, hazme una entrevista. Totalmente. Porque me gusta mucho tu trabajo, ¿no? Y si me llamas ahora mismo, del más allá, me caigo muerto yo. Claro, claro, y yo contigo. Pero esa es la cosa, yo lo único que podía hacer era llorar mucho y llamar a mi madre. Claro. Todo el tiempo, ¿sabes? ¿Tienes tocar con mi mamá? Tengo trabajo, soy guitarrista, de verdad, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ha merecido la pena, ¿no? Sí, y del Kanka, ¿no? Y del Kanka, concretamente. Es eso, yo siempre digo, podría haber tocado con, yo qué sé, con Melody, ¿sabes lo que te digo? Que todos mis respetos hacia Melody, pero bueno. Claro. Que me llamó el Kanka en vez de Melody, ¿me entiendes? Es como mejor, sí. Mucho mejor, exacto. Es como, no solo me estoy dedicando a lo que me gusta y a lo que me he preparado toda la vida, sino que encima se me da la oportunidad de crear y de ser partícipe en un proyecto en el que soy fan absoluto y me salen muchísimas ideas, ¿no? Bien. Vos metes tus arreglos, tus cositas personales. Kanka nos da esas libertades a todos, sí, eso es maravilloso. Sí, porque perfectamente se podría poner tiquismiqui, pero como te digo, es muy compadrito, es muy colega, ¿sabes? Es muy fácil trabajar con él, porque nos entendemos perfectamente en la comunicación, luego yo creo que sí que hay como una, como te diría yo, una conexión fuerte musical desde el primer momento, desde el primer segundo. O sea, yo entiendo sus canciones y tampoco hace falta que él venga a decirme, oye, esto no, sino que creo que cuando se acepta a la primera es porque hay una reciprocidad a la hora de entender la música. Claro, y le gusta lo que haces, lo que propones, está bueno. Me gustó el término, bueno, yo te decía que veo un programa fuera del aire, veo un programa español, Leitmotiv y varias cosas, y recién dijiste, alguien que escuchó habrá dicho, ¿qué dijo tiquismiqui? Yo lo entiendo, pero bueno, vos dijiste, ¿no? Como que te rechazaría, ¿no? Se pone en pedante y te dice... Sí, exacto, pedantería. No, 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 ya te digo. Sí. Buen rollo. Bien, bien. Buena onda, chico. Bueno, hablando de esto del idioma, ¿no? Hablamos también por el aire esto de los españoles cuando invitan a argentinos, ¿no? ¿Qué es lo que conocías vos antes de venir a Argentina del idioma, digo, del español argentino? Uf. Uf, las puteadas. Los insultos todos, todos, porque creo que es inevitable que no llegues a un país o que no conozcas a nadie y no te enseñan los insultos de su país. Eso es que no te ha enseñado nada. Y luego me encanta eso, el copado, el macanudo también, y luego sí que tuve como una relación con una chica argentina durante un tiempo, y ahí era una explosión diariamente. Claro. La bandina, el freezer, el repasador, el correté, por ejemplo. Sí. Correté, claro, y era, pero ahora, delante de todo el mundo, así en presencia de... Claro, delante de todo el mundo, ahora. Así porque sí, qué cosas, ¿no? Claro. Qué poco filtro, ¿no? Claro, entonces habían pequeños choques ahí lingüísticos, creo. Pero bueno, uno lo memoriza y ya está. El placar, el placar. Estamos locos, ¿o qué? ¿Y cómo le dicen al placar ustedes? ¿El armario? Ah, o el clóset, el armario, no. ¿El clóset? No sé. No, tampoco lo utilizan. El armario. Entonces aquí se sale del placar, ¿no? Claro. Directamente. Claro. No se sale del armario, se sale del placar. Sí, salí del placar, el clóset, sí. Fíjate vos. Y pará, dijiste, lavandina, ¿qué usan en...? La lejía. La lejía, tenés razón. Exactamente, sí, la lejía. Repasador. Lavandina a mí me suena a un postre dulce, ¿sabes? Lavandina me suena como a un postrecito después de comer, ¿sabes? Claro. ¿Van una lavandina, por favor? Claro, la lejía es más como el cloro. Sí, sí. Para ese lado. La lejía es más... Sí, más fuerte. Jamás me tomaría de postre un alzón. No, no, no. Repasador, dijiste. El repasador es el trapo. El trapo. Ah, es el trapo. Sí, somos poco originales nosotros. Acá sería trapo repasador, el repasador, sí. ¿Y qué más dijiste? Repasador. El freezer. El freezer. Congelador, no. Sí, el congelador. Sí, y al frigorífico le decís de otra manera, ¿no? O el frigorífico. El frigorífico, la heladera. La heladera, exacto. Usted dice frigorífico. Ajá, es verdad, verdad. Claro, para mí heladera me suena a congelador. Claro. Entonces teníamos ahí un quilombo. Mételo en la heladera. Y me lo congelaste, ¿no? Eso es. Claro. Pero dice el freezer, boludo, y ahí ya se armaba el quilombo. Bien. Ahora entiendo por qué después dejaron de salir. Era mucho lío. Era mucho lío, mucho lío, sí. Bueno, así como esta charla como para romper más el hielo, ¿no? Que lo estamos pasando muy bien. Quiero que me cuentes un poco de tu historia personal con la música. Digo, de chico, ¿cuándo agarrás la guitarra por primera vez? Una historia muy curiosa. Porque yo de pequeño iba a un grupo scout, digamos, allí en mi barrio. Y quedábamos los sábados por la mañana para hacer nuestras reuniones, nuestros juezillos con los niños del barrio. Un chico scout. Un chico scout. Siempre listo, ¿no? Como era. Sí, no sé, ya no me acuerdo de nada de eso. Ya vino la calle después y lo rompió todo. Y te pervirtió. Sí. Sí. Pero eso, quedábamos los sábados por la mañana y antes de las reuniones, los más mayores, digamos, quedaban para tocar la guitarra. Y como uno de los monitores les enseñaba a los otros con un par de guitarras. Y yo decía, mira, estos son los acordes para tocar sevillanas, no sé cuánto. Y claro, yo llegaba y los veía y yo veía que eso hacía ruido y un ruido muy hermoso. Claro. Y decía, pero esto qué es, yo quiero. Yo quiero mucho. Y cada vez que los veía lo quería más y más y más. Lo mío con la guitarra fue un capricho absoluto. Un enamoramiento, digo, también. Un enamoramiento. ¿A qué edad? Una sesión. ¿A qué edad fue eso? Pues eso sería a los ocho años. Ocho años. Yo empecé a tocar a los nueve. Ajá. Y ahí viene el kit de la historia. Y es que una de las veces yo me acerqué a estos muchachos y les dije, a ver, me la presta para que vea cómo funciona eso. Y me dijo muy seriamente, si quieres una guitarra, te compro una. ¡Uh! Si quieres tocarla, te compro una. La guitarra no se presta. Claro, no, me rompió el corazón en 1842 pedazos. ¿Y qué hiciste? ¿De poner el corazón roto? ¿Qué hiciste? Darle un montón, darle un infierno a mi madre para que me compraron una guitarra durante días y días y días y días y días. Todos los días. Mamá, o más que una guitarra, una guitarra, quiero tocar música, quiero hacer música. Luego también, a mí me venía desde más pequeño todavía porque yo tengo familiares músicos ahí en España que son bastante conocidos. No sé si aquí llegaron los mojinos escocios. No. Un grupo así como de rock and roll pero de broma, con letras de coña. Sí, 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 muy pícaras, muy... ¿Cómo se llama? Repetimos el nombre. Los mojinos escocios. Después le vamos a buscar. Después de hacer una idea por el nombre. Dale, sí. ¿Por dónde van? Entonces yo, digamos, mi primer concierto fui con cuatro años o cinco años. Y era un concierto de rock and roll donde la gente ya saltaba y movía la cabeza. Y yo quería eso, quería tener los pelos largos, subirme al escenario y mover la cabeza. Era todo lo que quería en la vida. Sí. Entonces en el momento en el que me dijeron, si quieres una guitarrita, cómprate una, fui a regalarle el oído a mi madre, en plan, venga, toma, toma, hasta que me dijo, si apruebas todas las asignaturas yo te compré una guitarra. Y me compró una de juguete. Ah, bueno. Que me acuerdo cuando llegué al conservatorio con mi guitarra todizno yo, ¿sabes? Claro, vengo a aprender guitarra. Vengo a aprender guitarra. Y me acuerdo que mi profesora miró así de lejos y le dijo, eso es una caja de gambas. Eso es una caja de camarones. Para guardar camarones está estupendo. No sirve. Pero para tocar no sirve. Usted tiene que comprar una y ahí fue ya como el pequeño salto de gastarme un poquito más en una guitarrita apañada para ir al conservatorio durante tres años que fui al conservatorio. Hasta los doce, trece. La época mala, la época en la que ya pues empiezo a descubrir la calle, el tinto con Coca-Cola, en fin, esas cosillas, ¿no? La plaza, los amigos, las niñas, todas estas cosas, ¿no? De repente te creas un sistema que dices, Dios mío, es maravilloso, si toco la guitarra me quiere la gente. Y ahí ya entras en un agorágine, digamos, del que no puedes salir yo. Y no paraste nunca más. No. Nunca. No me quiere nadie, pero yo toco. Pero saco la guitarra y alguno se arriba, ¿no? Eso. Bien. Bueno, y contame un poco cómo viene tu composición. Digo, sacaste un disco, este es el segundo disco, ¿no? Este es el segundo disco. ¿Cuándo sale tu primer disco? Pues empiezo a grabarlo como en 2015, sale en 2016. Y las canciones son un poco la recopilación de todas las canciones a lo largo de mi vida. Yo creo que lo de componer canciones me viene de bien chiquito. Yo qué sé, yo me lo tomaba como un juego, ¿no? Cuando me compraron la guitarra y empecé a aprender por mi cuenta, yo me ponía todos los discos y me iba sacando las canciones de oído. Hasta que un día dije, ¿y si me pongo a escribir alguna cosita? Y lo hacía, ya te digo, a modo juego. Son canciones que ni sé dónde están. A mí me tienen que estar en algún cajón perdida. Y que ahí se queden, ¿sabes? Que no salgan de ahí nunca jamás porque eso no puede ver la luz del sol nunca. ¿Y a qué le escribías antes y a qué le escribís ahora? Uy, qué buena pregunta. Bueno, pues de chico, ¿de qué vas a hablar cuando eres pequeño, si no has tenido ninguna vivencia? Pues me gusta Fulanita y estoy completamente enamorado de ella y voy a pasar el resto de mi vida con ella, ¿no? Claro, canciones de amor adolescente. Y ya está, ¿sabes? Y ya está. Tampoco, no puedes hablar de las penas de la vida, ¿no? De cuánto tiempo llevas ahí trabajando duramente. Conta la vida, claro, un niño. Y ahora, pues en parte un poco a lo mismo. Yo creo que nunca se sale de eso. Pero sí que intento tener otros temas de conversación, para no hacerme monotema, porque me parece muy aburrido. Yo siempre digo que me gusta componer las canciones que quisiera escuchar, ¿sabes? Bueno, entonces, bueno, aquí en este nuevo disco, por ejemplo, puedes encontrar una canción así, quizá con una temática un poquito más de actualidad, como es Palestina, Israel. En un rap, la primera vez que me atrevo con el rap. Muy bien. Es una música que a mí me ha encantado de siempre, pero ni he sido rapero, ni lo soy, ni tengo las facultades, ¿no? Para hacerlo. Bueno, en España hay mucha movida. Sí, hay una cantera muy fuerte, muy fuerte. Y ahí en mi tierra, en Sevilla, hay una cantera muy fuerte también. SCDK, La Mala Rodríguez, Botequín, o sea, hay agrupaciones fuertes que han salido ahí. ¿Generadores del Verso? Sí, esas son un poquito más del Norteco. Sí, de Zaragoza. Pero sí, en España en general hay una, como te decía, una corriente rapera muy fuerte, ahí de a principios de los 2000 y demás. Claro, entonces yo de pequeño era como un bicho raro, porque a mí me gustaba el Zeppelin, me gustaban los Beatles, me gustaba el rock and roll, el blues, todo eso. Pero luego me juntaba con los gitanos que tocaban Las Palmas y hacían flamenco, y los chavales de mi barrio, que eran raperos todos, ¿no? Que estaban ahí en la moda esta de los pantalones anchos, los calcetines en la lengüeta de los zapatos, esa onda, ¿no? En plan de, ey, tronco. Y el flamenco recorre mucho toda tu música. Sí. Hay siempre un dejo flamenco en todo. Sí, intento que esté siempre presente. A mí dentro de mi música me gusta que exista cierta mezcolanza, que tocar varios géneros, como te decía, de repente un rap es algo que, bueno, a mí tampoco me gusta educar al público a que escuche una cosa sola, ¿no? Es como que, yo hubo un momento, desde todo mi respeto hacia las bandas, pero acabé quemadísimo de las bandas, del concepto banda. Claro. Cinco músicos, cantante guapetón, donde te sacan un disco igual y otro disco igual y otro disco igual, ¿no? Ya sea del género que sea. Y creo que cuando empecé a meterme un poco dentro del mundo de los cantautores, flipé bastante con eso. Muy bien. Flashé, ¿no? ¿Qué le hacía aquí? La flashé, sí. La flashé, la re-flashé. Sí, porque era como cada uno es de su padre y de su madre y cada uno está dispuesto a hacer, pues, lo que bien le entregana, ¿no? Y yo no escucho, al igual que no voy escuchando la misma música toda mi vida, pues no me gusta crear la misma música toda mi vida, ¿no? Hay épocas en las que he escuchado más jazz, o he escuchado más bossa nova, o he escuchado más flamenco, o más folclore, y voy haciendo una mezcla con todo eso. Entonces, como te decía, en el disco vas a poder encontrar varios géneros, como es un rap, como es una canción folk, como es un swing, pero todo, en cierto modo, va a tener una base flamenca, que es como representando del lugar de donde vengo y que es la música que me llena el fin y el cabo. Como el tema que he escuchado primero, extraño, que tiene mucha percura, mucho ritmo. Sí, tipo mambo, son, así un poquito, pero luego la voz medio se aflamenca un poco, tiene ciertos girillos, quejíos, que le decimos nosotros a los melismas, ¿no? Y ahí, pues quizás bebo un poco de la corriente del cigala, de esta corriente que se está haciendo ahora. O sea, algo muy rico que tiene el flamenco es que es muy mezclable. Sí, sí, sí. Es una música que puedes hacerla con cualquier tipo de música. Totalmente. Exacto. Y de hecho yo soy un enfermo del folclore, me gusta mucho, mucho el folclore, tanto argentino como colombiano, como... Escucho mucha música. Bien. De ahí. Y empiezo a comparar géneros. Claro. De repente el tanguillo de Cádiz comparte muchísimo con la chacarera. Ah, mira. ¿Sabes lo que te digo? Sí. No tienen nada que ver. O sea, tú te vas a poner un tanguillo de Cádiz y te vas a poner una chacarera y vas a decir, pero este tío está loco. Claro. Pero igualmente es 6 por 8. Claro. Y a la hora de mezclar, como te decía, me gusta hacer... Claro, claro, claro. Eso, de repente una chacarera ibérica, ¿no? Como te digo yo. Claro, mira que la chacarera que... Que mezcla, sí. Que tenga... Que simplemente con las palmas ya tenga ahí otro... Sí. Otro soniquete. Bien, bien. Orlando, mira, ya llevamos casi 25 minutos de charla, bien interesante, pero hemos hablado mucho, estás con tu guitarra ahí. Te voy a pedir un primer tema en vivo esta noche, vecinos qué sería y te escuchamos. Pues aquí va mi chacarera ibérica, hablando ya del tema, ¿no? Muy bien. Os canto que Decida Dios, que es una canción que hice hace unos años, es con la que cierro este disco. Muy bien. Y yo espero que os guste muchísimo. Dale, te escuchamos. Ahí va. Yo tengo una choza de juncos y caña, no muy grande, pero está frente al mar. Donde nada ocurre, donde nadie pasa y solo las gaviotas saben volar. Y a mí el pecho me arde y me arde, aquí todo es tranquilo y sereno, día a día miro al horizonte, que habrá entre el agua y el cielo. Nada queda aquí a qué cantarle, por mucho que diga el viento, y antes de que caiga la tarde, que habrá entre el agua y el cielo. Ay, cómo duele esta amarga pena, cómo duele este océano eterno, cómo duele esta canción. Ay, voy a comprarme un velero, que me lleve a otro paradero, luego que decida adiós, que decida adiós. Oh, 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 oh No tiene ventanas, aunque de al mar Y mi dicha flota en otra cabaña Y solo las gaviotas saben volar Saben volar Y a mí el pecho me arde y me arde Aquí todo es tranquilo y sereno Día a día miro al horizonte que abra Entre el agua y el cielo Nada queda que ha que cantarle Por mucho que diga el viento Y antes de que caiga la tarde Que abra entre el agua y el cielo Ay, cómo duele esta amarga pena Cómo duele este océano eterno Cómo duele esta canción Ay, voy a comprarme un velero Que me lleve a otro paradero Luego que decida adiós Ay, cómo duele esta amarga pena Cómo duele este océano eterno Cómo duele esta canción Ay, voy a comprarme un velero Que me lleve a otro paradero Luego que decida adiós Que decida adiós Oh, 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 oh Ah, bella, mairea, ah, bella Muy bien Si, yo quería traerme a mi bajista, de aquí de España Pero no porque tocara, sino porque probara las pizzas que hay aquí Claro, para que venga a comer asado también Los conciertos son la excusa, ¿no? Claro, ahora tenés asado, mantecol y pizza Uff, cada vez se van añadiendo más a la lista Y ninguna son manzanas, ni peras No, no, nada natural, nada sano, nada Bueno, pues eso, el formato será guitarra y voz Ajá Tal cual como yo estoy Y vengo a probar, vengo a probar suerte Vengo a ver cómo cala la música aquí Cómo cala el flamenco Vengo ya de otros países, llevo ya dando vueltas Si, venís bajando, ¿no? Por toda Latinoamérica De hecho, vine subiendo y ahora vengo bajando otra vez Ah, ok Me estoy haciendo doble vuerta Bien Y cuando terminas de sacar a Argentina, ¿para dónde vas? ¿Te vuelves ya? Hago Uruguay Uruguay y ya... Vuelvo a entrar a Argentina Ah, pa, bien Para hacer Córdoba y Mendoza Sí Y de ahí ya cruzo desde Mendoza hasta Santiago de Chile Valparaíso Y me voy a finales de agosto al cumpleaños de mi madre Al cumpleaños de mi madre Muy bien, ¿cuántas fechas calculadas habrás hecho en toda esta gira? Cuando termine esta gira Mías, yo tengo unas 15 Sí Lo que pasa es que algunas han ido cayendo, otras han ido entrando Sí Pero a priori unas 15 Y países que de repente no tenía pensado visitar Sí Pero que al final se hicieron como Perú Mira Este Perú con Canca al principio de la gira Y ahí aproveché con los chicos de la producción, se fue un conciertillo y fue bastante bien Ah, bien, bueno Entonces como... La misma Latinoamérica me está diciendo, vuelve, tienes que trabajar esto en serio y venir más veces Casi como lo que pasó con el Canca Él vino primero solito, ¿no? Con su guitarra Claro, claro A ver qué onda A ver qué pasaba Nosotros le llamamos la técnica, o sea, la gira Sí Del caballo explorador del Age of Empires No sé si habéis jugado alguna vez ese juego Sí, sí, sí Primero mandas el caballo, descubres el mapa Lo mandas a la otra punta del mapa Y luego ya cuando ves que es lo que hay, mandas a todo el ejército, ¿no? Claro, claro Entonces, yo creo que voy a hacer un poco esa estrategia, ¿no? La del caballo explorador Voy a ver qué es lo que pasa por aquí por Argentina, por Uruguay, por Chile Y de aquí a un añito, vemos si puedo traerme a la banda o qué onda Bien, bueno, pero lo que vienes haciendo hasta ahora, digo, por todo el resto de Sudamérica, viene muy bien Sí, bueno, vengo de dos llenazos en Colombia Sí En Bogotá y en Medellín Sí Para sorpresa mía, porque uno siempre tiene como esa incertidumbre, ¿no? De decir, servirá de algo todo esto que estoy haciendo, todo este trabajo, todo este tiempo, todo este dinero invertido Y de repente llegas a un país como Colombia, que está a unos diez mil kilómetros de España Claro Y te ves las dos salas, los dos teatros llenos Sí Con la gente cantando tus canciones Y es como dices, vale, pues sí Claro Como la misma realidad diciéndote, cállate la boca y sigue adelante, ¿no? No te preocupes tanto Te costó mucho decidirte, digo, ¿no? Estás en España, tranquilo con tu gente allá, digo Decidirte hacer esta gira solo, digo, de cierta forma No, no me cuesta, no me cuesta nada No, no O sea, me cuesta todo lo demás, ¿no? Pero así como esfuerzo Que va, yo esto lo hago encantado, por supuesto que sí O sea, me lo tomo como un aprendizaje, como un viaje, como muchas cosas Claro No solo vengo por trabajo, ¿no? Sino que también vengo a A comer A conocer A comer, claro A comer, a conocer gente, a conocer las realidades de cada país A empaparme de su música, de su cultura O sea, es una maravilla, ¿no? Si no, ¿para qué estamos aquí? Claro Hablando, vos sababas que te gusta mucho el folklore argentino Ajá ¿Qué conocías allá, en España, del folklore y del rock argentino? Del rock argentino Bueno, Los Piojos, me enseñaron hace mucho tiempo Los Piojos, muy bien Me pasaron un disco cuando era chico, este había pasado Sí Y Atahualpa Yupanqui Será posible que sea argentino, ¿no? Del norte de Argentina Muy bien, sí, señor Pues, sí, de mis favoritos, yo creo Ajá Luego, Goyeneche Bien Me lo voy a tatuar, de hecho A Goyeneche en la espalda, su cara entera Sí Me encanta Mercedes Sosa O sea, hay como muchos artistas que han llegado ¿Popa Chuby? ¿Eran de aquí? ¿Popa Chuby? ¿Popa Chuby en argentino? ¿Me quiere sonar? No, me pasaron, ¿no? ¿Popa Chuby, no? No me suena, no La estoy re-flashando Re-flashando, loco Es muy gracioso porque no sé muy bien dónde utilizar el flasheo, ¿sabes? Es como que todavía no... Claro No tengo claro dónde cabe Y la voy metiendo así, digo, por la escuela Y voy viendo la reacción de las caras de la gente Venís bien, venís bien Vale, está bien, la flasheo Más canudo, venís bien Pero sí, tenía bastante influencia Y seguramente si me dieras tiempo para pensar Me irían saliendo más agrupaciones, más artistas Sí Pero así a priori te diría eso, sí Eso, bien Bueno, y como habrás visto, ¿no? Yo estoy enfermo de los discos Medio melómano Nómame tus influencias básicas En tu cultura musical, digo, ¿no? Flamenco, Bossa Nova Jazz, diría yo Y folclore Bien Latinoamericano en general Sí Como concepto amplio, ¿no? Sí De la palabra folclore Bien Sería por la música que más me inspiro Aunque luego, pues obviamente escucho de todo Y además cuando digo de todo, es de todo De todo, claro No como esta gente que te dice No, yo escucho de todo Yo solo escucho de todo Ya, ya, ya No, no están de todo Sí Bueno, y... Acá, bueno, estabas mirando los discos Nos detuvimos en un momento en Bowie, ¿no? Uh-huh Contame tú, por ejemplo, Bowie Me dijiste que había un amigo Que te decía escuchar a Bowie Sí, sí, sí Me despertaba todas las mañanas con Bowie Y ahí le cogí un cariño tremendo, ¿no? Sí Si tenemos que nombrar artistas Digo, los... El tu top Como me preguntaste a mí, mi top Tu top Cinco de artistas internacionales ¿Artistas internacionales? Eh... Déjame que piense Eh... Te diría como... Robert Plant Robert Plant, muy bien Eh... Freddy Mercury Sí Eh... Janis Joplin Eh... Internacionales Venga, venga, venga Alguno tiene que salir por ahí Puedo mirar en mi lista de reproducción A ver, ¿qué tenés ahí? Eh... A ver, contame qué venías escuchando en Youtube últimamente Jajaja A ver qué aparece Miedo me da Jajaja Miedo me da, a ver qué hay Pero... Si... Youtube tiene la respuesta para todo Porque es ahí donde... Sí, está todo Ajá A ver... Eh... Mira, aquí tenemos... Oh, Chabuco Chabuco Lo he descubierto hace poquito En Colombia Ajá Es un tío impresionante Tiene un disco que se llama Ida y Vuelta Ajá Y mezcla músicas colombianas con... Con flamenco También, Chabuco Chabuco Y luego, mira, aquí escucho mucho flamenco Eh... Ve... De repente, ¿no? Sí, señor Un otro hilo Aquí tengo también Muy bien, Troilo Sí, sí Eh... Sí que he tenido como un año ahí fuerte con el tango, eh Ajá Bien El descubrimiento y tal O sea, pero fuerte, fuerte Me he pasado un invierno entero Lloviendo en los cristales Sí ¿Sabes? Tomando té en mi casa solo, escuchando tango Ahí como... Creo que no hay otra manera de escuchar... Claro Tango, ¿no? O sea, no... Solo y... No vas a una playa llena de cocoteros, ¿no? No, no, no A escuchar tango, ¿no? Necesitas un cristal y, por supuesto, unas gotas de lluvia Claro, totalmente Y una copa de vino y un whisky Eso no funciona igual, ¿no? Sí No, no No, no Tengo también por aquí My Favorite Things My Favorite Things De John Coltrane Sí Uno de mis compositores favoritos, también Es lo que te decía Sí Aquí van saliendo ya uno a uno, ¿no? Acá, mira, estuve buscando... Popa Chuby, no, es un guitarrista de blues estadounidense ¡Ay! Me lo inventé por completo Sí, Popa Chuby Y por supuesto, claro Para mí sí es internacional Para ustedes, ¿no? Pero Kevin Johansson Kevin Johansson, muy bien ¿Qué me dices de ese loco? Sí, totalmente Es uno de mis favoritos, también Impresionante Pues eso es un poco lo que tengo por aquí Por la lista de YouTube Y luego flamenco variado Me gusta mucho escuchar flamenco puro Sí De estos de discos de pizarra, ¿sabes? Sí De estos que es más fuerte el disco El ruido de la pizarra que el propio disco, ¿no? Que va sonando... Y de fondo una guitarra, una voz, ¿no? Muy bien Eso es lo que me gusta a mí Muy bien, bien Bueno, y en tu casa, digo Ahora en la calle, eso, con el celular, YouTube, eso En tu casa, sos de escuchar Tienes tu bandeja de discos O compactera ¿Escuchas discos enteros? Bueno, yo en ese caso siempre he sido un romántico Y me ha gustado también poner los CDs, ¿no? Sí Como te decía, el protocolo de... Hay que escuchar un disco entero Un concepto Enciendes el equipo Claro Te pones el disco, te sientas a escucharlo Le dedicas el tiempo que requieres, ¿sabes? Pero últimamente, como no tengo vida En los últimos años Pues tampoco tengo ni un sitio Ni un hogar siquiera Donde escucha música Entonces el teléfono es el que me salva a la vida Y el que me va poniendo ahí Pero sí, normalmente escucho en el coche O sí que he estado intentando Todos los portátiles Que he podido comprar a lo largo de la vida Así Claro Las laptops, digamos Sí, señor Quería que fuesen con bandeja de discos Hasta que ya el mismo universo Y la globalización Y el capitalismo me están diciendo No viene Que no Que deje atrás el siglo XX Que ya está bien Que no Eso está feo Claro Te están coartando una posibilidad Claro Claro ¿Pero por qué? En pos de la modernidad Bueno, a mí me gusta abrir la bandejita Meter mi disco Totalmente ¿Por qué me privan los señores de las grandes empresas? Sí Y muchos músicos Bueno, vos editaste tu disco en formato físico Sí Acá muchos músicos Se están cuestionando hoy La posibilidad de Sí o no Que me conviene Es muy caro Entonces Te hacen digital directamente Sí, porque es ridículo De hecho, chavales Si me estáis escuchando No saquéis discos directamente Claro Murió eso Eso es apto para románticos solamente Claro Para gente que viva ahí Con esa emoción Y esas ganas de Sí De seguir manteniendo la música Como se ha escuchado hasta ahora Pero Sí que poquito a poco Está volviendo El tema del single Sí Del sencillo Bueno, en España no somos tan así yo creo Pero en Colombia, por ejemplo, se usa muchísimo La gente trabaja más así Claro Te saco un par de singles al año Y eso es lo que voy trabajando Totalmente Yo lo veo todo un poco más a grosso modo Y como yo pues todos mis compañeros y compañeras Claro Los cuales pues Sacamos nuestro disco Y eso nos sirve de excusa Para poder estar trabajando durante dos o tres años Totalmente Y girando por cierto sitio Y que vaya llegando el disco Me mola Me gusta porque Siempre va a haber alguien que se quede con una canción Si no el otro con la otra Claro Y quién soy yo para decidir un single Y el resto del trabajo Totalmente Tirarlo por la borda, ¿no? Pero quizás los nuevos tiempos Y la velocidad de consumo, digamos Están haciendo eso Que tú escuches un single Porque Digamos que toda tu obra Todo tu arte Todo tu trabajo Y toda tu inversión Dura lo que es un scroll Totalmente Dura eso Entonces O lo hacen muy bien Sí Para intentar mantener a la gente Aunque sean diez segundos con la misma pantalla Escuchándote Claro, claro O te vas fuera, ¿sabes? O te deslizan y pasan a otra cosa Claro Antes con el disco Por ahí decía El primero no me gustó Pasaste al segundo Y al tercero El cuarto me gustó Y te quedaste escuchando Ahora el single Te vas y te vas a otro artista No a otro tema tuyo A otro Exactamente A otra cosa Eso que para mí complica mucho también al mismo músico La difusión propia, ¿no? Pero bueno Pero es eso Yo creo que no vivimos en la época adecuada No, no, no Que vuelvan los ochentas Que es verban, que es verban Pero vos igual no Vos sos muy joven Yo soy del noventa y dos, compadre mí ¿Naciste en el noventa y dos? Sí, sí, sí Qué pendejo ¿Cómo se diría en España? Qué pendejo Qué niñato Qué niñato Vete a dormir, ¿no? Acuéstate Es muy tarde para vos esta hora ¿Qué haces hasta ahora en la radio? Che Mirá Claro, del noventa y claro Yo te cuento a los músicos jóvenes que vienen frente a mí, ¿no? Yo empecé a comprar CDs en 1987 Madre de Dios Cuando Estaban cinco años para... Ni siquiera estabas en los planes de nadie tú ahora Claro, claro, no Estabas a menos cinco A menos cinco O sea, te llevo unos cuantos años Bueno Me acuerdo una vez Ismael Serrano me dijo Sí Muy tranquilamente y muy calmadamente Hay que cortarle las manos a estas nuevas generaciones Así con su acento madrileño, ¿no? Claro Hay que cortarle las manos a estas nuevas... Sí, sí Y hay muchas cosas de la música moderna que a mí no me gustan Cosas que suenan que no... Sí, yo me voy adaptando, eh, poquito a poco O sea, yo sí que antes era un poquito más nazi con el tema Sí Y era como, no, si no es de 1960 para atrás, no me gusta, ¿no? No, 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 eso no lo digo, pero... Igualmente van ocurriendo cosas, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno Rosalía, que me lo han preguntado muchísimo También En otras entrevistas en otros países Sí En plan, ¿y qué opinas de Rosalía? Pues a mí Rosalía me gusta A mí me gusta, sí Me gusta un montón O sea, me parece una tía muy joven, con muchos conocimientos Con el que sabe lo que hace Y me gustaría tomarme un café con ella para preguntarle ¿Por qué? Claro ¿Por qué todo esto, no? Y entiendo, hay una parte de mí que entiende, pues, todo lo que ha hecho, ¿no? Y he visto entrevistas de ella en las que dicen Bueno, pues yo no dejo de ser una niña de 24, 23 años Me imagino que ya habrá crecido un poco más Y ella está, pues, bueno, dentro de su realidad también De la música que ella escucha Y con sus amigos, ¿no? Con su gente Y luego, aparte, pues, está lo que le gusta a ella Que es el flamenco clásico, puro hondo Sí Pero no por eso tendríamos que condenarla Yo me siento ahí muy identificado con ella No tenemos por qué condenarla a hacer flamenco hondo, ¿no? No Cosas que a los flamencólogos les explota la cabeza Cada vez que ocurre un movimiento de estos, ¿no? De, ay, Dios mío, se están cargando el flamenco No, nadie se carga el flamenco si tú no quieres que se rompa, ¿no? Si tú no quieres que se acabe Ahora, tampoco le cortan las alas a la gente de poder mezclar el flamenco con Yo qué sé, en este caso con el trap Ahora mismo, ¿no? Claro, claro Me gusta, me gusta la iniciativa que tiene Y no creo yo que me vaya a dedicar al trap, por mi cuenta Claro Pero sí que lo respeto bastante, claro Y esto de fusionar, me acuerdo, hace unos años, Romeo Santos tenía un tema con un cante flamenco Y se llevaba a un músico español de gira por todo el mundo para hacer un solo tema con el flamenco Y yo tuve la suerte Alfonso, el cantante de flamenco, lo tuve acá, le hice una nota, qué sé yo O sea, se fusiona con todo, cualquier estilo el flamenco también Se mete, ¿no? Me parece Claro, claro, es muy fácil Se puede meter fácilmente El flamenco lo he visto con grandes orquestas, con música clásica, con música celta, con reggaetón, con rap Claro Con todo, lo que tengas que imaginar Bueno, antes nombraste a La Mala, La Mala Rodríguez, tiene ese disco flamenco en el rap O, por ejemplo, una época muy interesante que ocurre allí en Sevilla, en mi tierra El rock sinfónico andaluz Rock sinfónico andaluz Sí, además, tú que eres gran melómano, te lo recomiendo muchísimo que investigues por ahí Vamos a investigar Porque es una época muy importante, lo más parecido a industria musical que hemos tenido allí en Andalucía ¿En qué época? ¿En qué años? Los ochenta En la época, en la época, en la que ocurre todo ¿Alguna banda que te acuerdes? Triana, el grupo Triana, Guadalquivir, Alameda Son ejemplos de fusiones O sea, digamos, en los alrededores de Sevilla teníamos como dos bases, las seguimos teniendo Dos bases americanas, que son la base de Morón y la base de Rota, en Cádiz, en la costa, ¿no? Y a raíz de ahí empieza a llegarnos muchísima música después de la dictadura Claro De que muere Franco en el 75 Hay como dos o tres años ahí de tontería De, ay, 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 ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Unos quieren tirar por aquí, los otros quieren votar y esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Sí Entonces, digamos que a partir del 77 empieza a fraguarse ya todo un poquito Empieza a nacer las nuevas industrias, digamos, en España de música española Pero que se viene adaptando ya a lo que se va haciendo en el resto del mundo Claro En Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y por ahí entran las Harley Davidson, las chupas de cuero Sí Los pelos largos y los bigotes Sí Las hombreras Sí Creo que el peor invento que me tenía Digamos que la gente que las chupas de cuero son las camperas de cuero Las camperas, exacto Sí, sí Porque alguien dice, ¿chupa de cuero? Sí Yo tenía una amiga que vivió en España mucho tiempo Y cuando volvió, volvió, era una española más hablando Ajá Y me cuentan en una cena, me dice, pasaba música en un bar Me dice, estaba pinchando y vino un, me dijo, y vino un chupo, no, vino un pija y me tiró la chupa, dice Un pijo, un pijo Un pijo, un pijo Y me tiró la chupa, perdón Sí Y yo le digo, ¿qué pasó qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Claro Le digo, estaba pinchando, sí, pinchadijo, sí Ahora, vino un pijo y me tiró la chupa Es como un súper inconeso, ¿no? El resto de la oración Pijo, chupa, ¿quién tomó? Claro, pues a raíz de ahí nos llegan un montón de influencias Claro De repente le llegan a los gitanos, a los gitanos Sí Jimi Hendrix Eric Clapton Johnny Joplin, toda esta gente, ¿sabes? Y era, como te decía, una explosión cerebral ahí, ¿no? En la que los gitanos empiezan a coger las guitarras eléctricas, empiezan a investigar el blues, el rock and roll, el heavy, el... Claro, entonces eso para mí es una de las cosas más interesantes musicalmente que aún ha ocurrido en todo el planeta Tierra, ¿no? Casualmente en mi Tierra, ¿no? No creo que sea casualidad, pero... Pero a mí me parece eso, muy muy interesante porque la mezcla es divina Son las primeras veces que, bueno, que ellos, los flamencos, se están integrando con eso, músicas más internacionales, más, ¿sabes? Y Triana, por ejemplo, sería el referente del rock sinfónico andaluz Triana, vamos a buscar después esas cosas Sí, búscalo, yo te lo recomiendo mucho porque vas a flipar Sí, la verdad que está re linda la charla, me alegro que hayas tomado un tiempo para venirte hasta acá Te voy a pedir, vamos a hacer así, un tema en vivo más, después vamos a hablar de tus redes sociales, vamos a hablar de todas las fechas que se vienen ahora Ok, ok Y después cerramos con un tercero en vivo, ¿te parece? Así que, ahora, en vivo, ¿qué nos puedes regalar? Pues mira, te voy a hacer una bulería, ya que estamos hablando tanto de flamenco Sí, señor Para que haya ahí un contrastillo Y que me digan a mí, se llama Dale, escuchamos A ver qué pasa Bili tram tram Bili tram tram Bili tram tram Tram, tram, tram Yo que buscaba la calma Vienes como una tormenta a encharcar de luz mi huerta Y de castillo en mi cama Y que me digan a mí Yo que te esperaba un poquito A la sombra de un olivo con un mate y un pitillo Haciendo autodefinidos Y que me digan a mí Cuando llegue a esas edades y me pregunten tú qué hacías Responda con garantía que viví todos mis días Con sus bienes y sus males Con sus bienes y sus males Con sus bienes y sus males No importa si de tu casa a la mía hay más de cincuenta días En barquita o lancha motora De Córdoba que no la mora Y de Jujuy de la frontera Que a la mía esta reina goya Como el esquino de Troya cuando mueve la cadera Mulatita cuando venga Mulatita cuando venga Voy a hacerte una casita de madera para que tenga el color Si llueve tus carnes morenas Y que me digan a mí Cuando llegue a esas edades y me pregunten tú qué hacías Responda con garantía que viví todos mis días Con sus bienes y sus males Y con sus bienes y sus males Y entre un que se yo y otro yo que se se pochan la pera Y entre un que se yo y otro yo que se va la vida entera Y entre un que se yo y otro yo que se se pochan la pera Y entre un que se yo y otro yo que se va la vida entera Bili-tram-tram, bili-tram-tram Bili-tram-tram-tram Bili-tram-tram-tram Bili-tram-tram-tram-tram-tram-tram Bili-tram-tram-tram-tram Bili-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-t también tiene como otras asociaciones por ejemplo el abejaruco viene de África como la música y llega justo hasta mi tierra donde se hace el flamenco entonces ahí ya te decía que le veía muchas aproximaciones entre el bicho y yo bueno, este disco salió hace cuánto tiempo hace poquito en abril y la gente lo puede ubicar por las redes sociales si, si, lo pueden escuchar en Spotify si no en Youtube también poniendo a Álvaro Ruiz el vuelo del abejaruco y después estás por Instagram Facebook también Álvaro Ruiz Exactamente, por ahí podéis buscarme en las redes tanto en Instagram como en Facebook son las dos que trabajo Álvaro Ruiz, oficial ahí tenéis las redes y bueno, y ahora terminás acá en Uruguay y volvés para acá y te vas ya de ahí te vas a Chile a Chile, exacto a mediados de agosto entraré en Chile en Santiago y Valparaíso y ya después volvés a España dígame cuando volvés a España digo, ¿qué tenés planeado después de esta gira? ¿qué, qué, tenés algo en vista? pues, intentaré echarme una siesta de 48 horas claro si puede ser sí y después tengo el Festival Campano allí uno de mis festivales favoritos en España porque es de cantautores y como digo yo es el festival de tus colegas porque van todos claro es una forma de es un fin de semana que tenemos ahí para vernos todos ¿no? encontrarnos todos y luego ya empiezo con Canca otra vez de septiembre a diciembre tenemos una gira intensísima y además muy trabajada en sitios ya grandes ¿por España? ¿por dónde va a ser la del canta? solo España y van a ser tipo 3.000 personas 2.000 personas en cada sitio va a ser muy loca entonces me tengo que preparar para eso y voy a tener muy poco tiempo voy a tener en todo caso una semana para descansar entre la gira esta o sea, yo no he descansado nada en todo este año claro porque he ido empalmando cosas de canta con grabación del disco grabación de videoclip producción de disco gira interminable y ya hace un mes y algo que saliste de España un mes claro principios de junio con principios de junio creo que el 2 de junio así salí una cosa así y desde entonces hice todo el mes de junio con Canca desde Argentina hasta México subiendo y ahora desde finales de junio hasta ahora todo julio y agosto bajando de nuevo por los mismos países van a ser 3 meses de pura locura que locura sí, pero me apetecía muchísimo hacerlo ya de verdad tenía como muchísimas ganas de probar aquí y ver que es lo que pasaba abrió un poco de camino y bueno gracias a Dios a la gente le está gustando el flamenco venís bien venís bien sí, sí, sí sí, ya digamos venís tenés ya todas las fechas que hiciste por Sudamérica de los otros países me llegó un buen sabor de boca sí, señor que ha venido bastante gente para sorpresa mía bueno ahora que estamos en contacto cada vez que andes por acá nos chiflas como decimos nosotros y armamos alguna nota algún acústicón más armado con más músicos ok viste lo que te decía la parte de ahí atrás se está armando para hacer las fechas acústicas así que cada vez que andes por acá nos avisás y hacemos alguna charla yo he pasado un muy buen ratito aquí yo también he disfrutado mucho la charla les queremos decir presentar quien te acompaña Digo quien es tu compañía ahora que está ahora a la tarde sí, aquí viene Natalia Natalia de Tour Manager aquí en por todo Buenos Aires muy bien muy bien por la Tour Manager a comer un poquito más que todavía no comen así llévalo a comer asado no llévalo a Pipo a comer unas pastas es decir qué te falta qué te gustaría conocer de acá otra cosa que no fuera Buenos Aires claro bueno es la cuarta vez que vengo y no he salido nunca de esta ciudad que es maravillosa pero en fin bueno mañana vas a Campana que es un poquito más afuera de acá todavía me gustaría tener otras referencias por eso otra eso tengo ganas de llegar a Córdoba atrás de Sierra que me han dicho que es precioso hay lindo lugar en Mendoza es como tener otras referencias y te faltaría por ahí que salta hay un montón para recorrer el interior es tremendo es que tiene que ser yo conozco conozco muchísimo por eso por un montón de amigos que han viajado y tal y es como me apetece conocer el sur y el norte obviamente pero siempre que vengo vengo a conciertos entonces tengo a Buenos Aires que me encanta pero ya está bien bueno será una próxima visita de turista más que nada por ahí me gustaría tener como 15 días libre en algún momento de mi vida para poder decir venga ahora vamos a por Argentina todo puede llegar todo va a llegar bueno algo que nos quieras contar que no te haya preguntado que pienses algo que quieras decirnos en el último momento de la charla bueno no sé que seamos conscientes de lo que votamos muy bien yo creo que con eso yo creo que con eso cada cual que muy bien muy bien bueno justo para bueno acá estamos bueno en un kiló muy importante así que sí eso piensen bien lo que hacen bueno lo mejor para lo que te queda de la gira como dice acá toda la mierda como dicen en España mucha mierda mucha mierda eso la mierda la mierda la misma bueno también en España dicen no me vengas con todas tus mierdas pero con todas tus cosas ¿no? ah sí sí pero no lo dicen en el sentido feo de mierda no con todas tus cosas con todos tus asuntos bueno depende de como lo digan es como el boludo con todas tus mierdas claro claro no me pase tu mierda claro claro ok es que yo veo mucho el el motivo por eso me quedan cosas sí sí no son unos genios sí bueno nada para cerrar la charla llegamos ya mira 59 una hora de charla increíble en qué lugar te dieron tanto tiempo para contar tus para contar tus mierdas chica qué tanto qué bien colada en ningún sitio la verdad en ningún sitio son todos tiquismiquis que hacen notas sí 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 mentira me encanta cómo vamos cogiendo un poquito las palabrillas que han ido saliendo totalmente ¿dónde las plasheaste como acá? bueno nada eso yo te dejo un gran abrazo al aire te esperamos cuando andes por acá serás siempre bienvenido ole muchísimas gracias de verdad cerrame con cerrame la nota y dedicarnos el último tema y te escuchamos ajá ok mira te voy a cantar una nueva que no está dentro del disco así un poco en primicia adelanto para el próximo disco sería probablemente exacto exclusivo entonces dale gracias la canción no tiene nombre se llama bolerito bolerito por ahora es bolerito o va a ser así bolerito a mí me gusta que se llame bolerito pero en algún momento tendré que buscarle un título no porque ¿quién te dice? por ejemplo bolerito si no peca de poco original no sé qué bolerito podría ser cualquier cosa no pero a mí me hace gracia es bolerito y se llama bolerito dale escuchamos gracias habla de del amor del amor del bueno del de quererse si que es decir lo bueno si no el otro es una porquería es una mierda si es una porquería Y vuelta la explosión de mar A saborear una vez más la primavera Traspasar la noche entera De tirititrán, trantrero hay tirititrán Que no se acabe esta locura Que me invade y que me llena Que descanse la pena Que hoy tengo tu voz que me cura Tu silueta de nuda Y esta piel que me quema Que bueno esto que me provocas En pleno y ahogado noviembre Que implosione el mundo y que yo tiemble Recogiendo los estambres de tu boca Que bueno esto que me provocas En pleno y ahogado noviembre Que implosione el mundo y que yo tiemble Recogiendo los estambres de tu boca Ah, no demos nuestras venas Si anidemos en el vino Que hermoso y repentino Fugaz e intenso encuentro Quisiera llevarte dentro Más de lo que te llevará Que el cariño que te tengo Hace tiempo me acompañaba Por el mismito camino Que van caminando las llenas Que bueno esto que me provocas En pleno y ahogado noviembre Que implosione el mundo y que yo tiemble Recogiendo los estambres de tu boca Sonaba la cama con una cuica Y de fondo buika cantaba una canción Que bueno esto que me provocas En pleno y ahogado noviembre Que implosione el mundo y que yo tiemble Recogiendo los estambres de tu boca Que bueno esto que me provocas En pleno y ahogado noviembre Que implosione el mundo y que yo tiemble Recogiendo los estambres de tu boca Que implosione el mundo y que yo tiemble Recogiendo los estambres de tu boca Noviembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembre Gracias.